Hola chicas, muy buenas tardes. Pues esta vez les traigo un video sobre outfits, ya ven que ya les, no se si les he hecho uno o dos, no recuerdo. Les voy a estar haciendo de ya sea cuatro outfits o cinco. Aquí en este video si se repitió uno que fue el vestido de mi mamá, pero bueno quise enseñarles el de su amiga de mi mamá. Que también se puso un vestido largo. No porque ustedes crean muchachas que tienen determinada edad o porque tengan 40, 50, 60, no pueden ponerse ciertas cosas, no le hagan caso. Digo, obviamente no van a tener 50, 60 y ponerse una minifalda, ¿verdad? Obviamente no. Pero por eso hay que aprender a vestir y ver qué es lo que nos queda, qué es lo que no y también lo que nos gusta. Entonces en este video eso es lo que les he mostrado. Yo es lo que utilizo casi siempre en esta temporada de primavera, verano, es lo que siempre utilizo. Es lo que yo les muestro, es lo que yo por lo regular me pongo en esta época. Ya saqué vestidos, shorts, blusas como más así como de esta época precisamente de calor. Y todo eso muchachas, por eso las dejo con este video. Espero que les guste y sí, suscríbanse al canal, denle like, déjenme sus comentarios si les gusta, si no les gusta más o menos. O darme la idea de algún look, qué look ustedes utilizan en esta época. Y pues qué más les puedo decir, espero que les guste el video. Y les voy a estar subiendo así, de 4 a 5 outfits, nada más, para que el video no se haga tan largo. No me gusta hacer los videos tan, 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 tan largos que luego a veces, la verdad, seamos sinceras. A veces hasta le vas adelantando. Entonces les dejo con el video, chicas. Y suscríbanse al canal y no dejen de arreglarse en esta temporada. Que lo amerita estar frescas. Vean, ahorita me estoy muriendo de calor. Y traigo esto. Entonces, las dejo con el video. Bueno, chicas, este es un outfit muy sencillo, muy bonito, muy fresco. A mí me encantó. Este vestido también me lo llevé a Acapulco, me parece, no me acuerdo. Creo que sí. Es de, la parte de acá arriba es negro, es de licra. Y la parte de la cintura para abajo es de rayas. Y me encanta porque es muy versátil este vestido. Porque lo puedes utilizar con tenis, con flat o con sandalias. Déjense los muestro. Traigo un maquillaje. Me encantó ahora este labial. Nunca había utilizado en acarados. Y le puse una gargantía y yo, o sea. ¿Cómo ven el vestido, muchachas? Así se ve, es largo. Lo combina con esta bolsa y con tenis blanco. ¿Cómo lo ven? Me encanta, me encanta este vestido. Aparte está cómodo. Muy, muy, es de licra, de algodón. Y se me hace muy cómodo el vestido realmente, muchachas. Bueno, muchachas, estos son unos outfits. Aquí está mi mamá y la consuegra. ¿A dónde van vestidas así? A la feria de la Nive en Tulligualco. Van a ir a la feria de la Nive en Tulligualco. Y así traen estos vestidos. Mi mamá ya había modelado ese vestido. Y ahora Lupita va a enseñar su vestido. Vean en la parte de atrás del sombrero. A ver, está bonito. Ay, me encantó. Y tiene este detalle cruzado. Está muy bonito. Son vestidos cómodos. Se divierten mucho en Tulligualco. Bueno, chicas, este es otro outfit primaveral. Es un blusón que va con short. Bueno, primero les voy a mostrar aquí. Ahora se usa todo esto de lentejuela, aplicaciones y todo eso. Y es un tono rosa pastel. Déjense, los muestro bien. Este look, a ver si se puede asimilar bien. Perdón, chicas, se me enferma en la garganta. Este look es con short. Ya sea con short blanco, short de mezclilla. Y va descubierto en toda la parte de aquí, del costado de las piernas. Como pueden ver. Y la parte de atrás obviamente queda así. Este tipo de blusones me gustan para los... Me gustan nada más con shorts que están abiertos de los lados. A veces está abierto de enfrente o nada más de un solo lado. Es en tono rosa. Y obviamente me lo puse con unos tenis blancos. A mí me gustó el look así. Como ya tiene lentejuela todo esto. Nada más lo único que agregué fueron unas arracadas color plata. Y nada más. Y unos anillos discretos. Ya le agregan ustedes un accesorio, chicas. Si un accesorio, pensé en una gorra. Bueno, chicas. Este es otro outfit para esta primavera-verano. Traigo un vestido estilo marinero. De rayas. Vean. Este me lo puse para ir a Acapulco en agosto. Ahí podrán ver el video. Y nada más que ahora le... Ustedes deben de jugar con sus accesorios y con sus outfits. Ustedes deben de jugar y cambiarle. Para que no te vea siempre igual. Yo aquí ahora no me puse este collar. Me puse unas arracadas. Y estos paliacates que se usan. Que ya vienen como estilo diadema. Y se ve súper cool. Ahorita les muestro el vestido. Así está el vestido, chicas. Vean. Está súper... Es tipo mezclilla. No es mezclilla. Está cortito. Sí. Sí está cortito. Súper fresco. Súper cómodo. Los botones. ¿Qué tal, eh? Muy buena opción para esta primavera-verano. Súper cool. Así se ve. Me lo puse con unos flats en tono dorado. Y así se ve, muchachas. Hay que enseñar pierna y también para que se bronceen. Y así se ve, muchachas.